Semana como unos 150 y eso sin llevar todo, nada más lo más básico. Que medio kilo de frijol, arroz, azúcar, unos cerillos, y no te rinde. Ahorita mira, te digo, me llevo un kilo de frijol, un norzuiza, una sal y unos cerillos, son 48 pesos. Muy altos, todos muy altos. Ahorita lo que está subiendo es el limón, el limón y la verdura, el aguacate, que ya es muy poca la gente que lo consume por lo caro. O a la semana, solamente los domingos cuando ves que se vende un poco más el aguacate, porque la gente de perdido compra uno, el tomate, la cebolla y el chile. Toda la despensa como unos 200 y eso es muy sencillo, muy poco. Solamente pura verdura, sin fruta, la fruta ya es aparte, a la semana. El precio de la fruta anda un poco de altita por el tiempo, que está mal. Bueno, a la semana son plátanos. Y el plátano ahorita anda sobre 15 pesos al kilo. La manzana anda de 40 al kilo. Ahorita lo más caro de la fruta son las peras. Están sobre 60 pesos al kilo. O sea, porque son productos americanos. De la fruta, ahorita nada más la naranja, la mandarina y la naranja de jugo. La hemos mantenido desde el año pasado por la crisis que ha bajado, pero no la hemos aumentado. Aunque sí, sí nos han subido la carne. La carne de cerdo, pues miren, está sobre 80 pesos más o menos. Sí, maciza y la costilla sobre... Pónganle 70, una con la otra. 70. Entre costillas y maciza. Ya le alcanza ahora, ya no va para lo que le alcanza. A veces que llevan 40 pesos, que 50 al día. Ya van al día, ya no va para la semana. Una o dos veces a la semana, cuando mucho comerá carne. La carne más barata, pues es la carne con hueso. Pues, este... Carne paisal, maciza. La popular casi la misma. Yo he sostenido los precios desde el año pasado, no los he subido, eh. Pues estamos aguantando todavía hasta el último. El último, hasta el último. Porque somos los que aguantamos los... Vienen a vernos, achicarnos los precios y todo. Pero estamos aguantando los precios. No, se ha subido ahorita todavía el precio. Se ha mantenido. Cuando mucho viene con el pollo. Pero no podemos.